Es común que se considere que cuando una persona está drogada, está menos lúcida y está más confundida y no piensa tan claramente y que es mejor esperar a que no esté drogada para hablar con ella. Y no siempre es el caso a mi entender. A ver, hablando desde mi perspectiva personal, yo cuando estoy muy obsesionado o tengo mucha preocupación por algo o tengo mucha ansiedad o estoy extremadamente triste o cosas de ese tipo, yo estoy bastante más obcecado y poco lúcido que cuando tomo ciertas drogas. Estoy bastante más centrado cuando me fumo un poco de cannabis y salgo de un estado obsesivo y de tristeza absoluta o de preocupación absurda y rayada tremenda y en cinco minutos después de fumar estoy mucho mejor y diciendo, pero menuda la tenía yo en la cabeza dándole vueltas a esto como un loco rayado con esto hundido por esto que no tiene ni pies ni cabeza y yo creo que soy bastante más, estoy bastante más lúcido, soy bastante más cabal en ese estado estando bajo los efectos del cannabis que como estaba hace cinco minutos sin estarlo. Que sí, tengo los ojos rojos y igual tengo la risa más fácil o estoy más bromista o incluso me patina un poco la memoria a corto plazo o cosas así, pero yo a pesar de algunos impedimentos o problemas que te acarrean el consumo de ciertas drogas como en este caso pues eso, que estés diciendo algo y algo te despiste y ya no sepas seguir sin que te recuerden de que estás hablando yo creo que es bastante más lúcido a una persona o yo me veo bastante más lúcido en ese estado aunque me tengan que recordar de que estaba hablando que en el estado que estaba un poco antes totalmente cruzado y con los pies muy lejos de la tierra. Lo mismo me pasa con la ansiedad, muchas veces estoy bloqueadísimo y incapaz de ponerme a hacer nada incapaz de tomar una decisión como salir de casa, incapaz de quedar con gente o tratar con gente sin estar muy rayado y paranoico y sin embargo me tomo ansiolíticos y estoy mucho mejor en ese sentido. Me pasa lo mismo con muchos opiáceos cuando estoy en situaciones de malestar muy extremo o que ni siquiera soy capaz de solucionar con el cannabis o ansiolíticos a veces tomo algún tipo de opiáceo y me quita esa pérdida de contacto con... digamos que es pérdida de contacto con la importancia de ciertas cosas o el grado o la gravedad de ciertas cosas. Cuando consumo opiáceos me tranquilizo, entro en un estado de paz y soy capaz de analizar las situaciones sin estar bajo esa presión de la tensión y el miedo y la obsesión y la preocupación y la paranoia y yo me veo bastante más cuerdo así que en otro estado y a veces pues viene algún amigo o alguna amiga o mi madre o alguien así me ve en ese estado después de haberme visto hace unas horas completamente desquiciado y se pone a hablar conmigo y a veces mi madre dice pero tú no estabas fatal, yo sé si estaba, pero ahora estoy bien está hablando con ella tan tranquilamente cuando hacía unas horas era incapaz de hablar con ella porque era incapaz de parar de llorar y también con el LSD por ejemplo muchos problemas de autoestima o de autoestigmatización o malas actitudes hacia ti mismo o hacia el resto o cosas que no has formas de las que has actuado últimamente sin ser muy consciente de ello muchas veces el LSD me las pone delante, me hace verlo me ayuda a curarme en ciertos sentidos muchos problemas y también otra vez en muchos estados es mucho más difícil comunicarse conmigo y soy bastante menos cabal y lúcido a mi entender que muchas veces bajo el consumo de LSD que muchas veces estas sustancias te producen lo contrario sí, es cierto que en algunos aspectos estas sustancias te producen lo contrario sí, es cierto que siempre es de un modo o del otro pues no, no es cierto a veces estás más con los pies en la tierra habiendo tomado ciertas drogas y a veces das más con los pies en la tierra sin haberlos tomado y esto me pasa a mí yo veo que le pasa a alguna otra gente también que está totalmente disquiciada y se droga tomándose un ansiolítico y está bastante mejor y bueno, en ningún momento pretendo promover el uso de drogas como solución para tus problemas pero lo que sí estoy cuestionando es el hecho de que siempre sea un elemento que resta lucidez y claridad a la forma de pensar de la persona cuando creo que en muchas ocasiones es al revés que es lo que sí que está aktiv esperando el camino antes de ser düşün